¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Así pasó entre los dos, para siempre bendiga a Dios, y quien fue el testigo. Este amor pasó veloz, pero alguno de los dos, pagará el mayor castigo. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! No pudieron regresar, y aquí está el doctorado, encontraron un nuevo chico.